Eres joven y aún puedes encontrar un amor, te amé de verdad. Que te dé la felicidad, que es lo que yo no te puedo dar. Adiós amor, me voy de ti. Porque amor, no siento por ti. Adiós amor, me voy de ti. No quiero seguir engañándote así. Perdona mi amor, si no te puedo querer. Si nuestro amor, ya no puede ser. Te soy sincero, no te quiero engañar. Y a tu corazón, no quiero lastimar. Yo no sé qué me pasó, pero por ti ya no siento amor. Perdona si soy tan cruel, pero corazón, no te quiero ir. Perdona mi amor, si no siento más amor. Ya no te quiero, ya jamás te querré. Te digo mío, no me guardes rencor. Y ser feliz, estar de corazón. Todanga me va a decir. Yo no te quiero, ya jamás te querré. Me voy de ti. Me voy de ti. Te digo tú. Y yo no sé qué. Te digo tú. Sé, no te quiero engañar, y a tu corazón, no quiero lastimar, adiós, amor, suerte, mi amor. Adiós, amor, suerte, mi amor.